¿Sabemos realmente los españoles cuánta agua necesitamos para vivir? ¿Sabemos cuántos litros consumimos al día y cuántos desperdiciamos? ¿Se considera usted un consumidor eficiente de agua y responsable? Bienvenidos a la era del Big Data. Bienvenidos a la telelectura. El contador inteligente de agua es un innovador dispositivo que sólo compañías líderes de agua puedan implantar en nuestros hogares y con el que el consumidor puede tener acceso real a su consumo, ver su grado de eficiencia y recibir alertas de posibles fugas o grifos abiertos en su domicilio. Smart Metering es sinónimo de eficiencia, de consumo racional y de respeto a los recursos. Con su red de 650.000 contadores inteligentes, Global Omnium Aguas de Valencia es el líder español y referente internacional en gestión del ciclo integral del agua gracias a la implantación de esta tecnología, contribuyendo a la modernización y eficiencia de los servicios de agua urbanos. Con el sistema de alertas y de avisos que la telelectura permite realizar a los clientes sobre fugas internas en sus casas, logramos un ahorro de 300.000 metros cúbicos de agua al año, el equivalente a más de dos días de consumo de una ciudad del tamaño de Valencia y a una reducción de 80 toneladas de CO2 al año. En tan solo cinco años, ha logrado que los beneficios de la telelectura sean ya una realidad y estén al alcance de todos. Gracias a la experiencia adquirida en el análisis y tratamiento de la información, con 24 mediciones diarias de cada suministro, el consumidor puede ahorrar en su consumo y ser eficiente y respetuoso con el medio ambiente. La gestión eficiente del agua en Valencia es un referente en el contexto internacional. Abramos el grifo del futuro. Abramos el grifo del consumo racional y sostenible.